A pesar de que la baja del dólar fue una sorpresa para el mercado, la cotización no se detiene y el último día de febrero abrió por debajo de los 5.500 guaraníes según marcaron las pizarras de las casas de cambio. Esta noticia beneficia a los importadores ya que abarata las compras desde el exterior, pero no es una buena información para los exportadores porque representa menores ingresos. El dólar perdió casi 4% de su valor en lo que va del 2017 y casi 8% en más de un año debido a la incertidumbre que causa el nuevo presidente de Estados Unidos. Ojo, igual las proyecciones dicen que el dólar va a subir antes del fin de año cerca de los 6.000 guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.